¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. La integración social es un valor para vivir. En el ámbito militar hay una parte del entrenamiento que es fundamental. La unidad, el pelotón, el equipo, está formado por miembros todos de igual importancia y nunca se debe dejar a nadie atrás. Cuando marchan, siempre toman el paso del que tiene el paso más corto para evitar dejarlo atrás. Y así pasa cuando hay situaciones de combate o de entrenamiento. Nadie debe dejar a un compañero atrás. Todos son importantes, todos son valiosos, todos son personas si entramos en ese ámbito. Cuando hablamos de la integración social, deberíamos de pensar en algo similar. Nadie en la sociedad es menos importante, ni por sus defectos físicos, ni por su falta de cualidades, ni por ninguna otra cosa que nosotros pudiéramos encontrar como una razón. Nada justificaría dejar a nadie atrás. Al contrario, tendríamos que buscar su paso para caminar a su ritmo. Y no deberíamos dejar atrás a nadie, sino ayudarle. Hay un principio de la doctrina social de la iglesia que se llama el principio de la subsidiariedad. Este significa que hay que ayudar a las personas el tiempo que lo necesiten, con aquello que necesiten, para que después ellos puedan no necesitarnos. Puede sonar extraño, puede sonar raro, pero es cierto. Porque cuando se integra alguien a una comunidad, se tiene que valorar la riqueza que viene a aportar y se tiene que de una o de otra manera ayudar a superar sus dificultades o aquellas cosas que podemos nosotros decir son limitaciones. Pero nadie tendría que quedarse atrás. Y aquí hay muchos ejemplos que podríamos tener en cuenta. Hay una situación muy difícil en la actualidad en el ámbito del campo. Porque como ustedes saben, ha habido tiempos fuertes de sequía. No ha habido buenas cosechas. Otras dificultades económicas que hay por ahí. Y muchas familias ahora están emigrando del campo a la ciudad. Estas personas necesitan ser integradas en la comunidad. Tristemente, a veces también se les ponen ciertos motes o ciertas etiquetas. Que porque son rancheros, que porque hablan bien raro, etc. Tendríamos que valorar la riqueza que estas personas vienen a aportar a una ciudad estresada. Tal vez ellos puedan aportar mucho sobre la serenidad, la tranquilidad. Eso que tal vez en las ciudades nos hace falta. Pero también hay que aportar la riqueza que la comunidad en la urbe puede ofrecer. Como mejores instalaciones para la educación, espacios de cultura, etc. Pero también hay otras personas, y lo hemos visto últimamente, que ahora emigran de otros países o de otras latitudes hacia nuestras ciudades. Y es cada vez más frecuente encontrarnos a personas que no son de nuestro país, ahora en muchas esquinas de nuestras calles. Ahora trabajando en muchos espacios, en fábricas, en talleres, que antes sería imposible o impensable encontrar. Y que también necesitan ser integrados a la comunidad. Nuestra región se ha caracterizado por ser una región amable con quienes vienen de fuera. Ojalá que no olvidemos, el que viene de fuera, viene también a enriquecer, con sus dones y sus cualidades, nuestras comunidades. Y si las personas se sienten integradas, si las personas sienten que forman parte de algo, entonces también esto les ayudará y les motivará a dar lo mejor de sí. Dice el apóstol San Pablo, cuando habla de aquella símil del cuerpo en la primera carta a los Corintios, que la comunidad es como un cuerpo, donde cada uno es importante. Y el ojo no le puede decir al pie, tú no eres importante y no te necesito. Ni el pie puede decirle al oído, pues como yo no soy oído, yo no soy importante. Todos y cada uno tenemos una función, si le queremos decir así. Pero todos y cada uno tenemos una dignidad. Y si vemos el valor de cada persona y se integra en una comunidad, esto hará que la sociedad permanezca integrada y la riqueza sea mayor. La integración social es pues un valor para vivir. Nos vemos en la próxima.